¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Gili Estúpido, yo soy el Tito Gili y os traigo un vídeo súper guapo y súper especial ya que viene con un sorteo muy que muy chulo 5 cuentas chetadas de Fortnite con todas las skins desbloqueadas y aparte con el nivel al máximo, ¿vale? Así que si quieres saber cómo conseguir esas cuentas, quédate hasta el final del vídeo que es cómo explico todo esto y cómo poder hacerlo Aparte de deciros chavales que cada 1000 likes que dejéis en este vídeo estaréis regalando 1000 pavos a 5 suscriptores Y además si traéis un amigo o suscribís, activáis la campanita y comentáis algo aquí abajo, estaréis participando en un sorteo de un pase batalla, ¿vale? Así que dicho esto, no me enrollo más, quedaos hasta el final del vídeo si queréis saber cómo conseguir una de esas 5 cuentas totalmente chetadas Aparte queréis que no las pago yo, sino que la paga mi sponsor, que os explicaré todo eso Así que dicho esto, empezamos con el vídeo Muy bien chavales, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo una aplicación, gracias a esta aplicación que es sponsor del canal, muchos ya la conocéis Vais a poder conseguir una de esas 5 cuentas chetadas y aparte vais a conseguir las skins totalmente gratis Es el único método que hay, no hay otro método, ¿vale? Así que no hay ni páginas ni nada Lo único que se puede hacer sin pagar nada, el único truco o método es este que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Sé que hay mucha gente que no le gusta esto de las aplicaciones gratis, pero de verdad, confiar en mí y esta aplicación es totalmente diferente Ya que vais a poder conseguir hasta 10 dólares al día y la verdad que está muy pero que muy bien De aquí la saco yo y de aquí la saca la gran mayoría de youtubers para sus suscriptores, ¿vale? Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que veas cómo se consiguen los códigos, cómo se consiguen todo este tipo de cosas Ya que lo voy a explicar a la perfección para vosotros, ¿vale? Así que confiar en mí, de verdad, no os voy a fallar Y además, gracias a esto vais a poder conseguir una de las 5 cuentas chetadas Así que mientras os estoy explicando el vídeo, también voy a ir estando explicando los requisitos Que los primeros sabéis que son claros, que suscribís al canal, darle like y activar la campanita Así que gente, dicho esto, vamos con la explicación del vídeo que la verdad que es una aplicación que merece la pena No os voy a fallar, os lo digo de verdad, así que gente, vamos allá Muy bien chavales, vamos con la explicación, ¿vale? Deciros que mientras voy explicando, voy a ir comentando los requisitos para ganar una de esas 5 cuentas chetadas de Fortnite Con todas las skins desbloqueadas y aparte con el nivel 100 Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final del vídeo para saber todo Aparte hay un código de 50 dólares Bueno, ya empezó con la explicación, la verdad que, bueno, es fácil Lo primero que tenemos que hacer es buscar en Play Store app Karma, ¿vale? Desde iOS no va a salir app Karma, así que os dejo aquí abajo el enlace de cómo descargarse la aplicación Lo podéis hacer ya sea en un ordenador, en un ordenador que tenga un emulador de Android Si queréis un emulador de Android os dejo aquí abajo en la descripción otro enlace con el emulador de Android Y aparte lo podéis hacer desde iOS, desde Android, desde donde queráis, ¿vale? Desde iOS es un logo de la aplicación totalmente diferente, ¿vale? No es como el verde que estáis viendo en pantalla, sino que es otro diferente Por eso puede que os confundáis un poco a la hora de hacer las cosas Ya que, como sabéis, no es lo mismo Android que iOS Y hay cosas que no son iguales, por ejemplo, la interfaz de la aplicación no es igual Pero lo voy a explicar todo perfectamente para que lo entendáis a la perfección Y no haga ningún problema, ¿vale? Le vamos a dar a abrir, ya estamos en Android, ¿vale? En iOS también le vamos a dar a abrir y le vamos a dar a empezar Le vamos a dar donde viene esto verde, este icono verde, le vamos a dar a OK Y vamos a irnos donde, bueno, nos va a dirigir a la aplicación, ¿vale? Como estáis viendo, nos manda aquí esto, lo quitamos Y aquí en la parte principal, como estáis viendo, pues tenemos todas las ofertas, ¿vale? Estas son ofertas que vamos a ir consiguiendo puntos gracias a las ofertas Una vez que estamos aquí, lo que hacemos es iniciamos sesión Si queréis iniciar sesión, pero si queréis ganar una de esas 5 cuentas Tenemos que registrarnos, ¿vale? Aquí vamos a poner nuestros datos, como sabéis, un correo totalmente verdadero, ¿vale? Ya que la aplicación verifica si el correo es real o no Así que tiene que ser un correo real Un nombre y una contraseña Le vamos a dar OK y esperamos 5 segundos lo que tarde, ¿vale? Aquí tenemos que poner un referente, ¿vale? Y en este caso, el referente, si queréis ganar una de esas 5 cuentas chetadas Tenéis que poner Healy estúpido, ¿vale? Que es el referente que soy yo Entonces ponéis Healy estúpido en minúscula Y es Healy estúpido como el canal, no Healy estúpido Ya que hay mucha gente que me va a decir Oye, no me sale tal porque es Healy estúpido, ¿vale? Si la he Una vez puesto esto, nos van a dar 500 puntos Aquí pueden pasar dos cosas buenas Que nos den 500 puntos, como estáis viendo Que es lo más normal, que nos den 500 puntos Pero hay una serie, no sé cuántos Hay X gente que van a recibir poniendo mi código Entre 5000 puntos y 10.000 puntos Así que eso está muy pero que muy bien Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es Como estáis viendo, pues aquí vienen todas las ofertas Cada aplicación o cada oferta nos van a dar X puntos Y las mejores ofertas son las que están aquí abajo Porque hay ofertas desde 5000 hasta 2000 puntos Es decir, por una oferta que se tarda una hora, media hora Vais a estar consiguiendo ya media tarjeta De Playstation Network, de Givor Live, de lo que queráis ¿Vale? Como estáis viendo Luego también hay ofertas de que cada día Te van a dar 5 puntos Hay una oferta premium Es decir, que sale una vez al mes En X gente, no en todos Y es que por meterte todos los días Si eres bastante activo en la aplicación Te van a dar, te va a salir una oferta de 5000 puntos Y otra de 10.000 puntos Que ahora explicaré como va a funcionar esto Que hay gente que le sale Como vais a ver ahora a continuación Y está muy pero que muy bien Pero bueno, dicho esto Aquí están todas las ofertas ¿Vale? Vale, una vez hecho esto Como estáis viendo aquí Vais a ver todo lo que vais ganando Pincháis en los puntos que tenéis Y vais a ver todo lo que vais ganando Esto está muy bien Porque si sabéis Cuáles son las cosas que más puntos os van a dar ¿Vale? Vale, una vez hecho esto ¿Qué hacemos? Nos vamos al regalito Una vez ya tenemos bastantes puntos Nos vamos al regalito De arriba a la derecha En iOS Todo lo estáis teniendo abajo Es decir El muñequito lo tenéis abajo Los regalitos lo tenéis abajo Y todo abajo ¿Vale? Eso en iOS En Android Como sale en pantalla Como estáis viendo Aquí podéis canjear vuestros puntos Por cosas ya sean de Playstation Store Keyboard Live Lo que queráis ¿Vale? Luego también Hay bastantes países Como estáis viendo Pues bueno Ya estaba en Estados Unidos Nos vamos a España Y en España hay menos cosas Pero no os preocupéis ¿Por qué? Porque tenemos Paypal Y gracias a Paypal Os podéis meter dinero Como estáis viendo Pues en Playstation Hay poco Hay poco dinero ¿Vale? Es decir Hay pocas tarjetas Que están agotadas Y solo te deja hasta 20 En cambio Pues bueno Nos vamos a Paypal Y nos metemos el dinero A nuestra cuenta Y nos llega al instante Y aquí sale todo lo que vamos haciendo Todo lo que vamos comprando Y demás La verdad que está muy muy que bien Esta aplicación está muy que chula Ya que luego Si nos vamos a nuestro perfil Vamos a poder Ir completando cosas Por ejemplo Verificar nuestro correo Nos van a dar 50 puntos Aparte de que si enviamos Y invitamos A nuestros amigos A la aplicación Nos van a dar puntos A nosotros Por invitar A nuestros amigos A la aplicación Y luego si queréis ganar Aparte más puntos Cuando a vuestro amigo Os salga el referido Si pone vuestro nombre Le van a dar 300 puntos A ellos Y a ti te van a dar 100 puntos O así ¿Vale? Así que Está muy pero que muy bien Pero si queréis ganar Entre 500 5000 Y 10.000 Poner el código Heel Estúpido Y os van a dar Bastantes puntos Muy pero que muy guapos Ya lo digo yo Y luego aparte También hay Hay niveles Hay insignias Que si vais desbloqueando Os van a ir dando Más puntos Y más puntos Y más puntos Es decir Que todo el rato Continuamente Nada más entrar en la aplicación Ya estás ganando puntos La verdad que está Muy pero que muy chulo Y la verdad que eso Luego nos vamos aquí arriba A la antena ¿Vale? Y aquí veis todo lo que hace La gente y demás Que es lo que hace Y eso Pues si bajamos hacia abajo ¿Vale? Como estáis viendo Bajamos 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 Hay gente Hay gente que recibe Como os he dicho antes Recompensas De 5.000 2.318 360 Y cosas así Que están muy pero que muy bien Y que merece la pena Que hagáis Ya que vais a conseguir Muchos puntos Gracias a esta aplicación Y muchas tarjetas Gracias a esta aplicación Aparte de que Gracias a hacer esto Vais a conseguir Una de esas 5 Cuentas chetadas Que os voy a explicar Los requisitos ¿Vale? Así que bueno Dicho ya todo esto Como estáis viendo Es súper fácil La aplicación esta Es súper sencilla La vais a entender A la perfección Os voy a explicar Cómo ganar Una de esas 5 Cuentas chetadas Y deciros Que ya en este vídeo Hay un código de 50 dólares Para recordarlo Porque luego A la gente se lo olvida ¿Vale? Deciros Cómo conseguirlo Muy fácil ¿Vale? Los requisitos son muy sencillos Aparte lo tenéis aquí abajo En la descripción Pero bueno Los requisitos son estos En primer lugar Suscribirse al canal En segundo lugar Dar un like En tercer lugar Ponerme aquí abajo En los comentarios Participo Más el nombre Con el que te has registrado En la aplicación ¿Vale? Muy importante esto Porque si no No sé si has hecho Todos los requisitos O no En tercer lugar Descargarse la aplicación ¿Vale? O descargar la aplicación Y ponéis Mi código ¿Vale? El código referido Gely estúpido Y aparte Ya por último ¿Vale? Por último Ya para terminar Tenéis que descargaros Una aplicación Dentro de la aplicación Y gracias a eso Ya me saldréis En mi lista De quien ha hecho Todos los requisitos Que me salen a mi En la aplicación Y me sale toda la gente Que ha hecho Este tipo de cosas La verdad que está Muy pero que muy bien Hacer este tipo de Conseguir tarjetas Gracias a esto De momento No hay truco De como conseguir Skin totalmente gratis Aunque pronto Sacarán nuevas cosas De como conseguir skin Pasar skin amigos Y demás Y eso ya lo explicaré En un vídeo aparte ¿Vale? Pero de momento Tenemos esto Que gracias a esto Si hacéis todos los requisitos Podéis contar Con una cuenta chetada Todas las skins desbloqueadas Y aparte El nivel 100 Del pase de batalla ¿Vale? Que la verdad Está muy pero que muy chulo Así que si tú quieres una Ya sabes Y también hay un requisito Opcional Que es para los más fieles Al canal Y es Es compartir Este vídeo Por todas Las redes sociales Y por todos Vuestros amigos Grupos Y demás Y así vais a poder conseguir Pues una de esas Una es opcional ¿Vale? Lo único que hace Es añadir Ese Ese requisito Para vosotros Y si gente Dicho esto No me enrollo más Hasta aquí el vídeo de hoy Da un pedazo de like Suscribiros Y gente Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete!